La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación amplió los horarios de atención para los usuarios en los servicios de cedulación y pasaporte. La institución ha recibido hasta el momento 430.000 tarjetas de policarbonato para cédulas y 85.000 libretines para pasaporte, lo que permite aumentar los turnos en estos servicios y atender la demanda presentada. Los horarios son de lunes a sábado de 8 horas a las 16 horas, hasta el 30 de julio. Las personas de grupos vulnerables, es decir, tercera edad, con discapacidad, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y niños menores de 3 años, no necesitan agendar y pagarán por los servicios en el punto de recaudación dispuesto al interior de las oficinas del Registro Civil del Ecuador. Para Radio La Original, informó Belén Peñafiel.